Mi rojillo me dice, no, porque acá ve, acá dice esto, y vos, ¿por qué no comés las dos cosas? Porque yo como, me disgustiné, porque yo como pollo el fin de semana, me dice, no, porque pollo, vos nunca me dijeron, podés comer pollo una sola vez a la semana. Pero yo, ¿qué es lo que me dijeron? Yo el fin de semana, como pollo, como hamburguesa. ¿Cuánto ha bajado de peso? No baja nada, que la niña, que lamentablemente nosotros estábamos hablando recién de eso, que es lo que vamos a hacer con este paciente que pesa más de 200 kilos. Por eso, y no baja, no baja, no baja, no pone la vida. ¿Cuánto lleva, cuánto lleva acá dentro? Y el último pesaje que nosotros tenemos de 207 kilos, o sea que volvió a subir, porque el ingresó a 214. 10 kilos, ¿le ha bajado de acá cuánto tiempo? 7 kilos, ¿entendés? 7 kilos, ¿no? ¿Por qué dentro? Lo tenemos desde febrero en el programa. ¿Dónde te echaremos? Lo tenemos desde el 19 de febrero. ¿En un mes? ¿En un mes? Entonces, este... Yo, Dani, lo que quiero decir, bueno, yo me pongo en consulta. Matriz, ¿no estás, digamos, resolviendo bien las cuestiones de la clínica, la parte médica, en la vez en todo, las medicaciones, que sí que está bien, a veces ahí está, es bastante febrero.